En conferencia de prensa del 5 de diciembre, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador anunció la creación de una nueva aerolínea bajo la marca mexicana, que formará parte de la administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. Indicó que la nueva línea aérea va a ser manejada por la empresa Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica, la cual fue creada en abril de 2022 bajo el control de la Sedena y es la misma empresa que administra el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y próximamente el Tren Maya y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Chetumal, Palenque y el aeropuerto de Ciudad del Carmen. Destacó que la nueva aerolínea estará lista en un año aproximadamente a finales de 2023 junto con la inauguración del Tren Maya, por lo que se está haciendo el avalúo sobre la marca de Mexicana, en donde ex trabajadores de la antigua Mexicana de Aviación aceptaron entregar la marca a cambio de una recompensa. El presidente de México aseguró que con este plan integral habrá más viajes y bajarán los precios de los boletos, por lo que también se tiene contemplado permitir el cabotaje a empresas extranjeras, para que puedan llegar a Cancún y se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México, así liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo. Cabe mencionar que la Secretaría de la Defensa Nacional está a cargo de la remodelación del aeropuerto de Chetumal y la ampliación del aeropuerto de Palenque. En el caso del Aeropuerto Internacional de Chetumal se informó que se trabajará en equipar la torre de control, remodelar el edificio terminal y el umbral de pista y para el Aeropuerto Internacional de Palenque, se realizará la construcción de una terminal de combustible, zona de hangares, la ampliación de la plataforma de aviación general, entre otras obras. Quiero aprovechar para informar, ya lo he hecho, de que sí va a haber una línea aérea nueva, que va a ser manejada por la misma empresa que va a manejar el Tren Maya, y el aeropuerto Felipe Ángeles y el nuevo aeropuerto de Tulum, pero se va a agregar también el manejo del aeropuerto de Chetumal, Palenque y Campeche. Ya tomamos la decisión y como Campeche pues tiene de todo, es un estado muy importante, sobre todo por su gente, también informarles que el aeropuerto de Ciudad del Carmen lo va a manejar la Secretaría de Marina, Ciudad del Carmen Marina y la Secretaría de la Defensa Campeche. En el caso de Campeche para la Defensa es por el Tren Maya. Y el caso del Carmen Marina porque son los encargados de atender todo el mar de Campeche y la zona petrolera de nuestro país. Entonces con la nueva línea, con el manejo de los aeropuertos, ya en un plan integral, seguramente van a haber más viajes, va a bajar el precio del pasaje, va a bajar el precio del pasaje y si hace falta, vamos a permitir lo que se llama el cabotaje, que las empresas extranjeras puedan llegar a Cancún y se les permita pasar a Campeche y a la Ciudad de México, o sea, liberar todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo. Yo espero no llegar hasta allá, pienso que con la nueva línea y con el apoyo de las líneas existentes, que ayuden, logremos mejorar todo el sistema de transporte de aviación en México. Pero ya lo estamos viendo. Muchas gracias. La nueva línea va a estar en un año. Ese es el plan. A finales del año próximo. Va a estar junto a la entrada en funcionamiento del tren. y se está haciendo el avalúo sobre la marca de Mexicana para presentar a los trabajadores que ya aceptaron, los trabajadores de Mexicana, tanto los que estaban en activos, siguen en activos y jubilados, aceptaron el que se pueda entregar la marca a cambio de una recompensa que se va a fijar de acuerdo a un avalúo que ya se está realizando. Para que esos ingresos se distribuyan entre los trabajadores de la antigua Mexicana. Si quieres más información, te invitamos a visitar nuestra página de internet, te lo dejaremos en la descripción del video. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.